hoy les traigo uno de los pueblos más bonitos de españa así que quédense y sorprendan si hola hola cómo están mire donde nos encontramos hoy en peñícola esto queda en la comunidad valenciana y exactamente de valencia como una hora y 40 minutos ahora les voy mostrando qué se puede hacer aquí y dónde comer así que empecemos nos vinimos a comer a un restaurante por aquí y por favor miren las vistas hermosísimas ya les voy a ir mostrando un poquito de la carta de los precios y todo aquí en peñícola tenemos dos playas y esta que están viendo el fondo es una de ellas que se les voy a ir mostrando más adelante la persona 22 23 euros aproximadamente una paella es el precio medio de acá cuestan de 15 en adelante pero claro los que cuestan 15 no tienen esta vista tan bonita así que bueno vale la pena pagar un poquito más para tener estas vistas para este restaurante no ha hecho falta ni reservar y estamos a 31 de julio miren la vista del restaurante o sea se ven hasta los peces y eso que ven ahí son un montón de peces esto es muy típico aquí en españa que le traigan pancito con salsita de ajo y tomate si lo pones al pan y eso queda delicioso este es el primer platito que son tiritas de sepia se ve bueno pero ya le vamos a decir qué tal y bueno ahora una buena paella vamos a probarla a ver qué tal me sorprende que esta paella traiga navajas zamburiñas que me fascinan o sea tiene variedad de mariscos de verdad porque hay otras que normalmente traen que si cambias mejillones y ya está pero está hasta chip y chip y te trae está caliente bueno quedamos súper llenos y este fue el total sacada para ella 23 euros las citas de sepia y todo lo demás que bueno para el sabor está bien porque la verdad que la comida está espectacular y esta es la entrada del restaurante wow miren como se ve abajo tiene como unos vinos ay lágrimas está súper fino esta es la parte de adentro obviamente vale la pena comer en la parte de afuera y miren el baño qué bonito es me encanta y ahora para bajar a la playita aquí al lado tenemos esta escalerita que de hecho aquí abajo se pueden tomar cocteles ay miren qué bonito y primero nos vinimos a esta playa que es aquí en peñíscola tiene dos playitas esta es una que es súper tranquilita y ya está la otra que es la que tiene el castillo y les voy a mostrar ahora más tarde ya me metí en esta playa y el agua es súper mega caliente nunca me había metido un agua tan caliente esta es playa más como para venir familiar con los niños y todo eso porque realmente es súper bajita nos llega que si por las rodillas de aquí hasta el infinito y ahora esta es la otra playa que también la probamos es un poquito más fría pero igualmente sigue siendo súper bajita y lo que si vemos diferente es que hay mucha más gente y de aquí se puede ver el castillo que es el que está arriba así que bueno esta tiene unas vistas muchísimo más bonitas a comparación de la playa al frente y ahora sí ya empezamos a subir para llegar al castillo que es lo que queremos ver miren este atardecer que hermoso justo por aquí estamos subiendo para ver si logramos llegar al castillo antes que nos anochezca ahora sí vamos a ver qué tan alto y que tantas escaleras hay que subir para este castillito porque no tenemos ni remota idea así empezamos con tienditas ay miren esta cebra me encanta la cebra miren qué bonita patita cómo se llama coco bueno esta es una manera de subir que es por escaleras y luego por allá hay como una rampita para subir caminando pero bueno a nosotros nos queda más cerca las escaleras porque venimos de allá esta es la primera parte del castillo y ya miren la vista qué bonita tiene allá abajo y como un parque de atracciones para niños justamente al lado de la playa familiar y esta primera parte del castillo les recomiendo venir en el atardecer porque de verdad o sea yo quedé impresionada con las vistas aquí pueden venir a apreciar esto y a tomarse un montón de fotos y esto que ven acá son bóvedas donde los niños estudiaban era prácticamente como escuelas desde el 1912 hasta el 1971 y mientras más vamos subiendo más nos va gustando aquí tenemos bares restaurantes miren esta tienda que bella es como para la casita de la playa por supuesto sea es especial para eso de hecho se llama beach house me parece ahí por favor que cosas están hermosas para la casa de higuerote por favor miren los localcitos por aquí de noche que hermosos se pueden sentar por aquí en la escalera a beberse algo si no tienen aquí sus mesitas con luces o sus pufos vamos a subir por aquí a ver que conseguimos ahí pero me encanta esta idea está súper cute agua clara se llama esto me encanta que todos los edificios son blanquitos y bueno aquí ya tenemos el famoso castellito y lo que está al lado izquierdo parece ser una iglesia ya vamos a ver qué bonito lo tienen cuidado y efectivamente si es una iglesia está súper bonita y nos sorprendió que tuviese un aire acondicionado potente que con el calor se agradece por aquí suelen vender muchas armaduras en miniaturas y muchas espadas por los caballeros templarios que fueron los que lucharon para conseguir hacer esta obra románica en donde estamos ahora hola que tiene un arte súper bonito queríamos entrar al castillo pero venden entradas hasta las 9 de la noche y bueno ya son las 9 y 10 nos quisieron meter entrada así que lo tenemos que ver desde aquí pero seguro que tiene vistas súper bonitas porque si de aquí se ve así de bonito imaginarse de dentro del castillo esta es justo la parte de abajo antes de comprar las entradas de hecho en esta casita blanca es donde se compran las entradas y tienen un precio de 5 euros por persona miren esta tienda está súper diferente me encanta con cerámica negra blanca y es toda de abanicos la bruja se llama miren les regalo esta vistaza de aquí se ven las dos playas de la península aquí tenemos una y aquí está la otra que vista tan hermosa y estamos sentados en un bar justo donde se sube hacia el castillo así que bueno ya saben que pueden comer y beber con estas vistas miren esto qué bonito está ya tienen que venir un día con tiempo se vienen a cenar por aquí porque está todo bonito sea yo repetiré y miren estamos bajando por otra parte diferente a la que subimos en un montón de restaurantes hoteles y por ejemplo hemos visto menús por 20 euros de degustación y aquel lado está el mar solo que horas de noche no se ve fíjense el castillo tiene varias entradas nosotros entramos por allá y de curioso quisimos bajar por acá así que bueno les recomiendo que si vienen si suben por un sitio bajen por otro diferente y así conocen un poquito más bueno espero que les haya encantado este vídeo y de verdad vengan a peñícola a mí me ha encantado hasta ahora está súper bonito todo súper bien cuidado restaurant top y la playa riquísima o sea tranquilita si no le gustan las olas si le gusta la playa calentica vengan a peñícola nos vemos en la próxima así que suscríbanse chao